¿Usted qué es lo que considera que se debe enfocar más el trabajo de la Cancillería en nuestro país? Buenas noches. Bueno, yo lo que creo es que debemos continuar con la orientación y los trabajos que ya se han venido haciendo en la Cancillería. Yo creo que hay una serie de prioridades importantes que se han venido trabajando. El tema de la integración regional latinoamericana es importante en ese contexto ver la relevancia y la acción que tiene que tener el Perú en los distintos mecanismos de los que somos parte. Recientemente el señor presidente ha asistido a la cumbre de la Alianza del Pacífico, que es uno de los mecanismos que nosotros privilegiamos más y que creemos puede tener un gran futuro en primera instancia en el proceso de integración económica, arancelaria, la liberalización del comercio, que está avanzado en un 92%, queda un 8% de liberalización posterior. Pero además de eso, la introducción de nuevos mecanismos de integración entre estos cuatro países. integración en lo que se refiere a movimientos de personas, integración en lo que se refiere a trámites en aduana, integración en lo que se refiere a educación. Yo creo que tenemos ya una agenda, digamos, mucho más moderna que lo tradicional que entendíamos en integración. Y además, la Alianza del Pacífico es una plataforma, un trampolín, yo diría, estupendo para la interacción con el Asia-Pacífico. Recuerdo en alguna oportunidad haberlo entrevistado usted, me acuerdo en la época que se venía trabajando en la implementación de los tratados de libre comercio con el Asia, ¿cómo se viene avanzando? ¿De qué manera se puede acentuar más este intercambio con esos países asiáticos? Bueno, nosotros tenemos un esquema muy avanzado con el Asia-Pacífico. Tenemos acuerdos de libre comercio con China, tenemos acuerdos de libre comercio con Japón, con Corea, las principales economías del Asia, tenemos un acuerdo concluido ya con Tailandia y estamos participando en lo que se llama en inglés el TPP, el Trans-Pacific Partnership, que incluirá algunos con los cuales no tenemos aún libre comercio. Entonces, yo creo que ya tenemos una proyección hacia adelante. Lo que diría yo debe estar en la agenda hacia futuro es incluir a otro país muy importante que es la India. Ya hemos venido negociando una aproximación para tener un tratado comercial de libre comercio con la India y creo que esa es una tarea que debiéramos plantearnos a muy corto plazo. Algo de lo que se venía hablando últimamente es la eliminación de la vice Schengen. Ya se está por ingresar a un camino de la implementación. ¿Para el próximo año ya podría estar eliminada la vice Schengen? Yo tengo escasos minutos de haber juramentado como canciller y he pasado los últimos casi tres años en la República Popular China. Así es que no conozco en detalle cuál ha sido el proceso más allá de la información general que nos ha hecho llegar la cancillería. No puedo responder en este momento exactamente en qué tiempo se va a poder llevar a cabo la implementación de esta decisión que ya está tomada. Lo que sí puedo decirles es que la cancillería y todas las reparticiones y sectores que tienen que ver con la materia vamos a trabajar muy duro para lograr completar todo este proceso de liberalización de la visa Schengen de modo que nuestros peruanos puedan viajar por los 28 países de la Unión Europea. Bueno, aquellos que son miembros de Schengen, hay algunos que no lo son, de manera muy libre. Yo creo que es un mensaje muy claro hacia el mundo del nivel de desarrollo, de confiabilidad que está alcanzando el Perú. A mí me gusta pensar el Perú como una potencia regional emergente en América Latina que merece la confiabilidad de otros socios internacionales como es el caso de la Unión Europea con la visa Schengen. En el caso de nuestras relaciones ya una vez fijadas, los límites marítimos con Chile ya se delimitó por completo esta zona con el sur de nuestro país en los límites marítimos. Sin embargo, todavía está pendiente la entrega de estos límites a Naciones Unidas. Bueno, hay un proceso que tiene que ver con la adecuación de algunas normas internas, tanto en Chile como en el Perú, para completar el cumplimiento del fallo de la Corte. Estamos en ese proceso en el Perú. En los próximos días trabajaremos muy cercanamente, como lo hemos hecho durante largo tiempo con el Congreso de la República, que realmente en la Cancillería estamos muy reconocidos al apoyo que siempre hemos recibido del Congreso para poder negociar, para poder plantear nuestra aspiración, para llevar adelante los planteamientos ante la Corte de la EIA y para recoger los resultados. Así que esta última etapa, espero que esta gran colaboración que hemos tenido con el Congreso continúe. Muchas gracias, Canciller. Son las declaraciones del flamante Ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. a pocos minutos de haber juramentado en el cargo. Nosotros vamos a retornar en breve, Josefina, con más información.